Hola, soy Maite Ortega y participé en la asistencia artística de Tabacalera Cantera en 2018. La experiencia que viví allí y el proceso para realizar esta instalación sobre las cigarreras, además en el propio espacio, en la propia Tabacalera, fue muy importante y muy significativo. Además, durante este confinamiento he recordado mucho esa manera de trabajar con tan intensa y la temática que tenía, que sobre todo se basaba en cómo ellas, en la unión que tenían tanto dentro de la Tabacalera trabajando como fuera, entre vecinas, amigas, se apoyaban unas a otras, cómo todo eso hizo que pudiesen salir adelante y que tanto su trabajo como su vida personal pudiese mejorar la situación en la que estaban. Entonces ha sido un gran bonito recuerdo, volver a ese espacio tan importante y tan especial que fue esta residencia en Tabacalera Cantera. de la 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 Tabacalera Cantera.